Yo era muy fama, fama, quería fama, quería... Se cambió mucho la prioridad. Abril es como un cable a tierra mío tremendo. O sea, el argentino dice, te subiste al caballo. Yo me subía al caballo todos los días. Pero Abril me enseña a estar en la tierra, a saber qué es lo que realmente vale. Porque al final y al cabo, yo tengo una comunidad de 30 millones de seguidores, es una familia, lindo, pero es una ola, una burbuja, no es real. Totalmente. Tengo que hacer el reportaje. Tengo que ir al restaurante. Voy a llegar tarde al estadio. Tengo que entrevistar a una niñera nueva. Oye, respira y tómate el café. Así está frío. Juntas aprenderemos a hacer Morda Mammies. Morda Mammies es presentado por Wee Plash, Gravity Studios, Michis Walnas, Otaima Serpa Designs, Black and White Salón. Y seguimos celebrando el mes de los papis, de los Morda Mammies. Y hoy trajimos a Juan Marcos Jiménez. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Me encanta! Siempre estaba viva. Ella es periodista. Ella es periodista. Ay, está Morda Mammies. ¿Quién es Juan Marcos Jiménez? ¿Quién? Él no se llama así. La estaba preparando. Antes del año, ¿no? Tú eres Juan, ¿no? Sí. Me encanta, me encanta. Juan, bienvenido. Gracias, chicas, por... Bueno, si ustedes saben, detrás de cámara llegué tarde. No pasa nada. Pero ya estamos acá. Todo latino. Como todo latino. A veces nos apasa y aquí nos acomodamos. El único argentino que puede llegar tarde se llama Lionel Messi. Sí, Messi, sí. Sí se hace. Algún día, Anto, me los traes para acá. ¿Tú sabes que Anto entrevistó a Messi? Sí, sí, claro. Sí, yo la he visto, claro. O sea, ella... Tocara la mano más. Así que si tú... Este es como que un contacto... Claro. Exacto. Es como que si tocaras a Messi. Es lo más cercano. Es lo más cercano a Messi. Exacto. No, pero yo en cualquier momento voy a almorzar con él, así que... Ah, me encanta. Claro que sí. Tiene que hacer un video junto. Visualizando. Y, no, además que a raíz de eso empezó a seguir una comunidad argentina muy linda, muy futbolera. Me encanta con la pasión con la que viven, se desviven por el fútbol y es una pasión que contagian y por eso digo todo lo que venga de ellos a nivel futbolístico y de esa pasión, me encanta Tome Mate. Yo vivo un tiempo en Argentina para que sepas. Estuve un tiempo allá. En Buenos Aires. Ah, para Buenos Aires. A mí me encanta el mate. Lo que yo no entiendo es cómo usted... O sea, se lo comparten cuando te tomo. O sea, no me lo ofrezcas. Es tradición. Es tradición. Ahí no importa gérmenes, no importa nada. No importa nada. Y a nadie le da gripe. Nadie... No, no. Bueno, sí. Después de pandemia, sí. Ah, claro. Cada uno su mate. Pero no, no. A mi casa tomamos tres nada más. Yo no me gusta cuando ya hay seis, siete. That's too much. Sí, tres está bien. Pero dime una cosa. Si tomas mate, ¿tomas café o lo...? No, no, café no. Porque el mate ya tiene cafeína, ¿verdad? Sí, está fuerte. Yo lo tomo mucho para mis ideas y tengo que hacer guiones o cosas. Bueno, porque le contamos que Juan es comediante y tiene unos videos que amamos, que son demasiado cómicos, nos hace reír demasiado. Y aparte es papá. Exacto. Sí, lo más lindo de mi historia. Tiene una historia de verdad que... con la que conecté de cierta forma porque ambos de nuestros hijos tienen G-Tube, que es el tubo... Gástrico. Gástrico con el que comen por ahí. ¿Cómo ha sido para ti esa dualidad de ser este hombre que en redes lo que nos hace es reír y de repente enfrentar a veces la realidad que a veces suele ser desafiante cuando tenemos niños con condiciones especiales? Bueno, vos dijiste desafiante. Es un desafío... Yo siempre fui una persona que me gusta el desafío. Ok. O sea, no me escapo a las cosas. Concuerdo contigo. Si no hubiera evitado el nacimiento de mi niña que me lo recomendaron varias veces. Te lo recomendaron. Pero nada, decidimos asumir el desafío y todo lo que me pasa a mí en la vida es un desafío nuevo. Entonces, abril era eso. Me encanta el nombre, aparte, es mi mes. Ah, es abril. es mi mes también. Yo cumplo en abril. ¿Vos también? No, yo no. No, no, yo el 16. Y tú en junio, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, amiga. Pero abril es por el mes que yo nací. Le habían puesto abril por el mes de que tú naciste, no te creas. Hay dos motivos. no, no, de mi parte es el mes y el de Hualqui, ella es muy fanática de las tortugas ninjas de abril, la reportera. Ay, risa, no te creas. Le reporté, entonces, como que los dos hicimos el click, hicimos abril. Un hombre bellísimo. Entonces, ya ustedes sabían que abril podía venir con alguna condición desde el embarazo. Claro. ¿Cómo fue eso? Y la panza estaba muy chiquita, dudábamos, fuimos al médico y bueno, ahí nos dijeron, ¿no? En el estudio de 1B. Sí, el ultrasonido. Ya, claro, el ultrasonido nos dijeron hay que hacer este líquido, hay que poner líquido amniótico, no tienen poco líquido y todos los diagnósticos de síndrome de Down, enanismo, no daba una certeza a ellos, pero todo el tiempo me decían ¿quieres interrumpirlo? ¿quieres interrumpirlo? ¿quieres interrumpirlo? Y nosotros decíamos, no, 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 seguir. ¿Cómo se toma eso? ¿Qué sentías? Porque como médico debe ser difícil. Sí. ¿Eso fue aquí en Estados Unidos? Claro. Y el médico, tienen el deber, pero los médicos aquí tampoco tienen como el tacto, son muy directos a la hora de decir o de repetirte cantidad de veces ¿quieres terminarlo? ¿quieres terminarlo? Porque ven algo mal, pero al final uno, cuando se aferra a la fe, al milagro de lo que significa un hijo, a ese amor que, desde el minuto uno en el que ves la prueba y te enteras, dices, o sea, aquí hay una conexión inexplicable. 100%. ¿Qué recuerdas de esos momentos donde los doctores te repetían sin anestesia terminar el embarazo? Nada, es una prueba más, porque yo, digamos, lo hacían en cada estudio, quieren interrumpirlo y yo entendía que era el protocolo de ellos, lo tenían que decir, era un deber y yo le decía a Walky, nos decíamos los dos, nos van a seguir repitiendo esto. Nosotros tenemos que estar decididos, ¿por qué? Porque la deseamos. hay gente que quizás no desea unir. Y es tu única hija. Sí. Guau. Entonces hay gente que no desea y le ganan. Claro. Le ganan, porque dice, bueno, pero en el caso nuestro nosotros la deseamos, la queríamos, entonces la fuerza pudo más, esa fuerza de querer tenerla. Y cuando nació nos dimos cuenta de que todo lo que nos decían no era verdad, muchas de las cosas no eran verdad. Porque estuve viendo tus historias que decías como que me dijeron que no iba a caminar y camina que no. Un médico ahí que te lo dice así, así es la cosa, viene con el papel, así es la cosa. Tu hija con todo lo que tenemos acá no va a caminar, no va a hablar, no va, o sea, todo el diagnóstico futuro. Y ese papelito lo tachamos, si va a caminar, si va a hablar. Lo que aquí de la historia tal vez sorprende es que cuando te hacen este examen genético te dicen que tiene una alteración cromosótmica, que es síndrome de Down, que también viene ligado al enanismo porque le hacían el eco y no tenía las medidas normales de un bebé. Cuando nace se dan cuenta de que ella hoy en día tiene el diagnóstico de síndrome de Down. No. No. ¿Tiene el diagnóstico de enanismo? Tampoco. ¿Y qué tenía? Tiene una condición en los cromosomas, ah, esta se llama síndrome de Hilbert, que es algo que interrumpe la parte motora, el intelecto no, o sea, hay cosas que obviamente tiene un poco de autismo, pero no autismo, entonces es como que no tiene la certeza de si síndrome de Down no tiene, enanismo no tiene, pero tuvo un derrame cerebral, que eso fue al nacer, o sea, eso fue algo que pisa en una mala, ¿cómo se llama? Mala praxis a que algo que tenía en desarrollo dentro de la panza. Wow. Porque ella venía, esto fue parto natural. Fue parto natural. ¿Cuántas horas tuvo de parto? Muchísimas. Tres días. ¿Qué? Tres días. Tres días para dilatar, o sea, era, estamos en un hotel de vacaciones. Claro. Yo no sabía cómo qué hacer. Pidurar tres veces, no, era una cosa que fue un sufrimiento, ese parto que... Wow. Y es guau, ¿sabes qué? Bueno, aquí tuvimos el caso de Michelle, ella tuvo como que hacer las paces con ese día, porque existe antes para la mamá y para el papá también, porque a veces aquí hablamos mucho de la mamá, pero al final es un equipo y para muchos o en la idea tenemos por las películas y por todo lo que vemos y porque siempre nos gusta idealizar como seres humanos de que ese día es el día más bello, inolvidable del planeta. Nos vemos y nos entendemos. Sí. El día más fuerte de tu vida. Y Michelle, Michelle lo recordaba no con rencor, pero sí con angustia y con unos sentimientos que ella no quería volver. Entonces ella tuvo que sanar mucho y hacer las paces. ¿Qué recuerdas? Es un día que no querés recordar. De hecho, yo tengo un podcast con mi esposo que se llama Marriage Confessions en el que hablamos temas de matrimonio. ¿Sabes qué? La típica frase es ¡Ay! Espera que te cases, que las cosas no van a salir bien. Y nosotros hemos querido rescatar lo que nos ha mantenido unidos como esposos, como padres que somos ahora y como business partners. Exacto. Pero había un tema que no, siempre era como que, de hecho, el network nos lo puso como que en la línea editorial tienen que hablar de esto, tienen que hablar de esto. Y nosotros como que, pero es que sí, pero que no. Entonces llegamos al estudio y nos vamos a hablar de otra cosa. Hasta que ese día un invitado nos llegó y era como que hay que hacer lo que hay que hacer y lo hablamos y fue una conversación tan sanadora. Mi esposo lloró, yo nunca había visto a Nathan llorando, solamente el día que me dijeron que Nathan iba a sobrevivir. Y de ahí no lloro más hasta el día que lo hablamos. Que Eric, que Eric me iba a hacer. Sí, que Eric me iba a hacer. Escarabar, si vos te puedes escarabar, yo también encuentro un lugar ahí que, porque nosotros soportamos muchas lágrimas. Hay lágrimas que no han salido todavía. Claro. Que a mí me salen después de 11 años. Y es porque el hombre tiene esa, como que esa connotación de que tiene que ser el fuerte, el que tiene que dar la cara por la familia. Y oye, yo veo que para mi esposo fue muy duro esa situación y él lo tenía muy contenida y fue terapéutico hablarlo y de hecho me faltaba como que darle un closure ese día y lo dimos en ese momento. Tremendo. ¿Cómo tú recuerdas ese día? Para mí, bueno, agregando lo que dijiste, es una gripe y yo me tumbo y estoy el tipo más débil del mundo. Pero cuando trata de abrir, soy el tipo más fuerte, sea igual que te lo puede decir. el recuerdo que yo tengo de esos momentos tengo en mi mente los momentos buenos que fueron muy pocos pero es lo único que tengo en la mente cuando ella nació que tenía un solo ojo abierto y un silbido. Como parecía un hámster. Eso es lo que más recuerdo de todo lo demás porque después fue corridas, gritos y no me acuerdo mucho más. Me acuerdo esas partes lindas. Como que esos segundos, esos flashbacks bonitos. El momento que salió y lloré, yo lloré cuando salió igual que la miraba así como ay qué hermosa pero qué le pasa. Qué hermosa pero qué le pasa. I know that feeling. De hecho, yo tengo una amiga Oriana que estuvo aquí en el episodio. Ella también tuvo preeclampsia igual que yo y tenía ese como que esos mixed feelings con ese día. Sí, sí, sí. Y recientemente se certificó como coach y ella me dijo amiga, te tengo lo que va a hacer que te sientas mejor con el cumpleaños de los twins. Y yo, cuéntame, qué va a hacer. Tienes que acuerdas exactamente lo que vas a decir. Tú te acuerdas qué recuerdas de ese día que fue bueno. Que te haga feliz. Y yo, claro, porque es que lo traumático es muy fuerte. Tú no se acuerdas de lo traumático pero ella me puso y literal las dos hablando por teléfono y me dijo ¿te acuerdas cuando lo viste por primera vez cuando te lo pusieron en el pecho cuando se tomaron la foto cuando los agarraste cuando los viste? Ese es el sentimiento que tienes como que poner por encima de los pitos del NICU de la angustia de la corredera de cuando te inyectaron las transfusiones de todo porque es el cumpleaños de tus hijos y es tú renacer como padre en tu caso y como madre en el mío. Son dos años que tienen y es relativamente reciente. Es muy reciente. En el caso mío son 11 años escuchando el todas las noches en la cama. A vos te pasa, ¿no? Claro, no, con el pump. Con el pump. Es como un añadido a la familia el pump el llevarlo a todos lados el darle seis veces al día. ¿Vos sabes cómo es? Yo sé cómo es y la gente no tiene la o sea, no saben lo duro que puede ser tener un o sea, es algo tan natural como comer. Como comer. Ir al restaurante y que te digan la niña ¿qué come la niña? Sí. Es muy fuerte. Tienes que explicarle Uy, perdón, una palabra la niña no come entonces como que no come tiene que explicarle a todo el monstruo es un fastidio es un fastidio pero tampoco la gente tiene que saber no es algo que pase comúnmente no es algo que la gente tampoco está educada de pero es chévere que tú le des el exposure claro de que lo normalices también porque yo cuando lo vi fue como que conseguí a alguien que sabes como que me sentí identificada exacto y me cuesta mucho porque son muy pocas las personas que lo muestran y yo yo lo he mostrado por exactamente eso porque hay gente que me dice lo ve como algo raro me dicen ay pero eso sí creen que es tu culpa pero trata de meterle la comida a mí me han dicho pero por qué no le quitas eso y simplemente tratas de que coma claro y yo dije sí como que tú crees que no lo he pensado o sea si fuera tan fácil no tuviera eso si tuviera la situación que eso se traba a mí se me ha trabado abril cuatro veces y es porque bronco aspiras claro es como una amiguita nomás parece como que está y tenés que hacerle todo el proceso es horrible claro entonces nada el puré si lo come los líquidos y es paciencia y siempre fue así Juan siempre tuvo el YouTube vos sabés que a los dos años a los dos años yo la vi masticar carne pero algo le pasó en el camino el asado estaba muy bueno una carne argentina cómo no se la va a comer al menos se la chupa la saborea a menos así y si trataba de como que masticarla así tuvo un tiempito muy desarrollado con eso que le gustaba pero se volvió a trabar es como empezar de cero se traba empezamos de cero y nada pero en algún momento creo que va a ser un click creo que en su adolescencia o un poquito más grande cuando tengan yo pienso que cuando ellos estén más grandes tal vez como que lo concientizan más a mí me llamó mucho la atención un video que muestras a Abril le encanta cuando vamos a un restaurante pedir pizza para nosotros disfrutar porque disfruta ver cómo nosotros nos las comemos sí a ella le encanta vernos comer y tiene sus comidas y quiere ser chef cállate de verdad y yo le digo pero por qué quieres ser chef si no comes porque me gusta ver a otros comer es como algo mi corazón no te mata a mí me mata yo la voy a congelatar en mi restaurante vos te identificas mucho porque es muy parecida a la historia pero tiene una bondad de la niña que a mí me enseña mucho soy rockero he tenido la rebeldía en la piel pero la nena como que me enseña a ser a todo a ver a Dios a ver lo bueno a ver el amor más inocente Abril llegó en el año 2012 ¿no? ya vivían aquí en Estados Unidos sí ¿desde hace cuánto? desde el 2001 ah muchísimo te viniste jovencito soy medio gringo ya sí ya sí más de mami más de mami tío igualito ese acento no se va y ¿quién era Juan antes del 2002? desastre ¿sí? desastre no bueno eso era así rockero era emo ¿emo? te acuerdas de esa moda te voy a pasar la foto para que la pongas pelito para adelante me decían el doble de Sherrod Way que es el de McKinney Romance ustedes escucharon punk sí sí y nada tenía una bandita hacía rock en Houston estaba en Houston Texas y una banda que toqué con todas las bandas Camila en Anitos Verdes yo le abrí en los shows era medio rockstarcito me encanta y nada después me salí de ahí porque había problemas con las groupies y estaba casado y igual ella no es celosa ella no es celosa pero ¿de dónde es tu esposa? dominicana uuuh hay la dominicana guay tienen carácter no es celos celos ¿no? no celos celos pero yo le estaba dando motivos de a poquito claro ah usted no se estaba por nada tan bien tampoco y pasa que me dijeron groupies y me decían ay filmame canto claro es lo normal y como que nada es fuerte tú lo vives porque el esposo de Anto pero o sea de música romántica y todas las mujeres se mueren por él ay que linda canto le ha pasado le ha pasado que tienen que firmarle una book me imagino que sí lo besan lo abrazan le dan en la boca le tratan de besar en la boca y él como que se tiene que quitar y al final como artista es duro porque tú no quieres quedar de mal educado al final hay una línea muy fina como que entre apartarle que el fan o la fan se sienta mal o dejarlo ser con su amor porque sabes que es cuestión de un momento de un minuto y ya lo dejas ser y yo en verdad soy cero celosa este es Juan ¿te casas en qué año? a ver 2005 lo estamos poniendo a prueba amiga ok lo estamos poniendo a prueba aquí en Morda te estamos haciendo aquí 2005 ¿cuál es el aniversario? ¿tú sabes la fecha? el aniversario el 9 de julio el día de la independencia de Argentina ah claro está fácil yo le tengo un regalito de cumpleaños a Antonella amiga ábrelo mira tú que te la pasas en un show de televisión en que te tienes que ver regia elegante pero a la vez estar cómoda que mejor que unos zapaticos de Natalie Mendes ay que bellos están perfectos los amo son perfectos para la ocasión mira tienen este diseño que son como este tacón que te da la altura pero sin ser incómodo y son 100% de cuero un diseño bastante femenino que se me pareció mucho a ti bellas me encantan porque son femeninas pero son para diario para trabajar lucen bien con todo y bueno como Natalie Mendes tiene para todos los gustos por supuesto usted se merece esto y más así que si tú necesitas darle un regalo de cumpleaños a esa amiga especial o darte un regalito para ti un autorregalo un autorregalo se tienen que ir a la tienda de Natalie Mendes en Instagram la pueden conseguir tiene demasiados diseños en su página web esto es un par más de todos los que tengo y uso de Natalie Mendes tengo sneakers tengo los decorches que nos encantan las dos que son nuestros preferidos tengo carteras tengo una gorra que amo ella tiene de todo y esa tienda es te lo juro la ocasión es la tienda perfecta para encontrar cualquier regalo que se adapte a tu personalidad así es así que visítenla en bynatalymendes.com tenemos código de descuento more than mami's 10 y pueden acercarse si están en Miami a su tienda en el Doral así que vayan para allá ya mismo una de las decisiones más importantes a nivel familiar es el seguro estar asegurado tener un seguro que no desajuste nuestro presupuesto por eso recomendamos a Edurango Insurge el CIMAR ella se encarga de conseguirte el seguro que se ajuste a tu presupuesto y a las necesidades de tu familia además están en muchos estados del territorio de los Estados Unidos así que usted solamente contacte llame o puede ingresar a edurangoinsurance.com en Instagram también las buscan como edurangoinsurance y ahí les dan las mejores opciones para que tú y tu familia estén aseguradas qué importante es conseguir herramientas como los libros de Elina Rees elígete a ti y reseteate que ustedes si ustedes quieren buscar esas respuestas en los procesos que estamos viviendo en la vida sobre todo en la maternidad que nos perdemos y nos toca elegirnos a mí o resetear esas creencias limitantes en la hora de la crianza y en la hora de buscar ser esa more than mommy esa super mujer que hay dentro de nosotras les recomendamos el programa de Elina Rees de Reseteate es un programa de 17 semanas ustedes pueden a través de este link que está aquí buscar el programa y también las clases porque tienen miles de opciones que más se adecúen a ustedes con el programa Reseteate y además este libro es uno de los que ella escribe una vez al año con la posibilidad de que ustedes también puedan ser parte de este libro pueden ser autores cuando finalizan porque lo hace con los egresados de su programa me parece espectacular porque esto demuestra la evolución que podemos conseguir en su programa Reseteate así que si tú te sientes en un momento de tu vida que necesitas como Resetear esos programas mentales que de repente hay algo que no te cuadra hay una respuesta que quieres conseguir quieres buscar eso que te motive esto es un programa que recomendamos conozco a Elina y ustedes bueno en el episodio pueden saber más de ella el episodio que tenemos con ella y de verdad se lo súper recomendamos así que vamos a dejar el link aquí en la descripción y pues vayan de nuestra parte porque las van a tratar con mucho amor en el programa de Elina Ruiz de PNL Reseteate ajá entonces y querían querían hijos al principio no no tuvimos como 10 años como frío claro disfrutando de la relación claro y cuando decidimos nosotros perdimos un embarazo primero ok la cuestión es que cuando perdimos el embarazo en los dos meses queda embarazada de abril entonces una de las cosas que cual pasó esto del diagnóstico es porque la placenta se utilizó con abril ya estaba una placenta vieja entonces a veces dicen que esperes dos o tres meses si al sexto mes de embarazo yo no servía la placenta wow no tenía líquido por eso fue que le hicimos el parto porque no había líquido en la placenta entonces eso fue lo que puede haber pasado también se utilizó la placenta de la importante de la pérdida anterior wow y cómo afrontar cuando o cómo lo han vivido entre pareja que se habla porque yo me imagino que hay muchas familias en estas situaciones cuando de repente te dicen un diagnóstico continúas con el embarazo ves que nace abril y ves que no tenía lo que te habían dicho que tenía pero que tal vez igual necesita terapia igual necesita un yito pero 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 que por una tal vez o negligencia o mala praxis o por el destino Dios lo quiso así realmente te encuentras con otra condición bueno las familias numerosas somos cinco hermanos mis papás son pastores había una casa llena de fe imagínate si uno está desanimado te inyectan fe claro te inyectan fe constantemente mi mamá venía a mi casa mi papá si mi papá ungía la pared con aceite agarra la nena le decía señor la levantaba así como si fuera Abraham pero es que eso te digo que eso ayuda demasiado es lo que a mí me ha mantenido con fe o sea esa como que el creer porque hay un momento que no te queda de otra o crees o te echas al abandono o te victimizas si estás sola sin familia claro con esa situación es muy difícil es muy duro nosotros tenemos la bendición que tenemos papás hermanos gracias a Dios que bueno unidos entonces nada fue una mucha ayuda que tuvimos y fue una inyección muy buena si no creo que sería muy difícil afrontarlo claro y la fe tiene mucho que ver la fe tiene y realmente viste el milagro porque de tantas cosas que te dijeron pues ella camina ella va al colegio tengo entendido ahora empieza el presencial oh wow está en homeschool con una una instructora que viene que también el gobierno de Estados Unidos ayuda bastante al niño con la situación donde llegan la leche no sé a mí me llega la leche inmensual la naranjita no me acuerdo como se sabe alfamino es que ellas las mamás yo pagaron el coso de bongo aquí lo estamos poniendo a prueba aniversario que talla que talla abril yo soy muy distraído de la vida pero bueno pero colaboras eres un papá súper presente sientes que la comedia la has usado para sanarte a ti y a tu hija demasiado es un motor la comedia es un motor y la comedia sana que me vean niños últimamente he hecho un contenido un poquito más picante te he visto que se la junta con Marco pero nada siempre vuelvo a mi cable a tierra que es un contenido muy sano muy de niño con Marco a veces como que sí me divirtúa un poquito el chico pero nada es parte de compartir también claro colaborar estoy muy rodeado de venezolanos ahora sí que estoy medio enchamecido me encanta esa palabra pero nada ellos también andaban tomando mate ¿y cómo fue esa transición de ser el rockstar a ser comediante? siempre siempre me gustaba la comedia con la familia con su obra de teatro en la iglesia y cosas un desliz con el rock porque yo soy cantante también aunque ahora vuelvo a la música atención ay que cool pero va a ser cumbia ah que cool te voy a matar la canción para que la escuche y nada la comedia siempre estuvo en casa ok y abril entiende abril no conoce a red social pero conoce a su papá me imagino que el el personaje no le mostraste no le mostraste el video del oso cagado si lo vio ese no lo vio como que no si es el video con más el top 3 más viral bueno latinoamerica lo voy a ver tiene cuántos millones de reproducciones tiene 455 millones wow le subimos un mes como que crees que te ha hecho viralizarte tanto de reels más visto en latinoamerica el máximo tiene un billón el otro tiene estamos muy cerca del segundo cuál es como no estás en nada no chama definitivamente no pero no porque yo me fui por la parte del papá porque fue como que esa historia fue la que me atrapó la del osito te vas a ver te vas a ver no hay uno que hice con mi esposa que está llegando a 150 millones wow el de las llaves pero danos tips qué hay que hacer para llegar a esos números bueno no yo creo que es adaptarse un poco al mercado al tren sí a lo que está en tendencia antes era más tipo viste que estaba tipo de cosas se fue eso los videos de habla ahora son nudos son reacciones y ahora veo mucho que usan como que una imagen de algo reacciones reacciones exacto o algún tren que tenga la letra nomás usar filtros no hay mucho rollo en este momento antes no gastábamos dineral para hacer guiones actores todo hoy con una cámara hay una reacción Juan dejaste de hacer o de sentirte tú en el momento hay una transición como padres y la madre lo sufre más por el tema de dar a luz de físicamente recuperarnos de la depresión postparto y todo lo que sentimos a nivel hormonal pero al final profesionalmente pues siempre tenemos nuestros sueños tú del ser cantante tu banda de rock ahorita ser comediante en ese proceso del nacimiento de abril ¿sientes que se perdió algo de Juan? de ese Juan que quería ser músico ser comediante sí se perdió el Juan egocéntrico yo era muy fama fama quería fama quería se cambió mucho la prioridad abril es como un cable a tierra mío tremendo cuando o sea el argentino dice te subiste al caballo yo me subía al caballo todos los días pero abril me enseña a estar en la tierra a saber qué es lo que realmente vale porque al final al cabo yo tengo una comunidad de 30 millones de seguidores es una familia lindo pero es una ola una burbuja no es real totalmente no es real no te conoce todo el mundo realmente no sabe lo que lo que pasa detrás no hay conocen a Juan de Montreal claro yo los aprecio y los amo a todos y es un amor lindo no quiero decir que son números ellos pero es una familia digital que está ahí pero la familia a la que hay que darle la prioridad es la que tenemos en casa y justamente algo que a mí me ha ayudado mucho a todo este tema de las complicaciones con Eric es que mi esposo es muy involucrado en la parte médica en la parte o sea por lo menos a mí cuando cuando operaron a Eric y le pusieron al YouTube yo sentía que me hablaban en chino o sea yo no entendía nada de cómo se ponía de qué tal de que había que poner la tuerquita que el segurito que hacerle el prime al pump no sé qué y yo o sea yo le dije a Nathan o sea en este momento sí necesito que tú que tú te encargues porque o sea mi mente no podía con más porque aparte también tengo otro hijo de la misma edad exacto que requería igual la atención y el trabajo y todo entonces que cómo cómo ustedes hacen esa división ya ahorita bueno ya aprendí a hacer todo pero en su momento me costó y yo creo que el hombre en la parte técnica del cablecito de la cosita ustedes saben como que es más fácil cómo ustedes se dividen esos duties de ser medical parents ok igual que es la guerrera acá con el tema de colocar y poner yo soy ¿se te ha salido? tres veces cuatro y es lo peor del mundo ¿verdad? o sea yo te he contado chas una vez esta es la peor esta es una historia fuertísima en México yo hago muchos shows cristianos y me invitaron al Valle del Carmen ok en el hotel del Valle del Carmen el tubo hizo se le salió no teníamos hospital no teníamos herramientas y no tenías el kit contigo tampoco teníamos el kit ok que siempre lo llevábamos un kit claro pero no teníamos la jeringa cosas claro faltan entonces te digo con una cuchara del hotel Walquil se lo puso que dura estábamos hizo y estábamos pero pasaban 15 minutos y se iba a cerrar claro porque ¿qué pasa? o sea es tan delicado el tema del tubo porque eso es un tejido que está vivo ¿no? está en carne roja cuando sale el tubo sale como la esfera hay una esferita que lo mantiene se cierra al toque se cierra si tú esperas más de 15 minutos el tejido porque es un cuerpo sano se cierra no es lo mismo como cuando se te cierra una herida y hay que volverlo a operar ay no o tirar o empujar empujar como un arete claro pero el dolor pero se me ha tenido no el dolor que hay entonces igual que una dura ahí pum metió y dijo ya está y yo dije ¿habrá entrado al estómago? claro que sea lo que Dios quiera entonces le dimos leche y bien quedó bien esos son los los peor momentos no desafío es muy desafiante es muy desafiante es muy desafiante yo la verdad o sea yo soy de las personas que no pueden ni ver Sandra porque me da y aquí yo me he armado de valor y me ha tocado dos veces ya nos han pasado justo tres una se la porque es que el hermanito también se lo se lo ve y se lo arranca claro o el en dos años tres veces sí Dios mío y a ti en once años cuatro no te quedes ahí está la diferencia entre tener una niña y tener un niño el mío yo le digo no te puedes tirar por el tobogán boca abajo porque tienes el tubo nada se tira entonces a mí me tocó y es el cuando uno se arma de valor como padre claro en decir no me importa la Sandra no me importa que me voy a desmayar aquí uno se arma de valor y yo le he visto todo casi por allá adentro y esterilizar no sé qué meter la cosa la inyectadora cerrarlo y uno no sabe si lo hice bien o lo hice mal claro esa es la gran pregunta pero de verdad y él saborea saborea cosas él sí él ya estaba él está en feeding therapy desde hace un añito y pico y la verdad que tenía una aberración muy grande con los alimentos que no quería ni verlos o sea yo veo que tu hija por lo menos como que se lame el chocolate y cosas así los olores es una cosa tan hermosa bueno el mío era como que él nada más veía y quería vomitar nada más de verlo pero ya lo hemos trabajado y he logrado que tomé sopitas ¿él tiene reflujo también con los vomitos o no? tiene vomita todos los días todos los días todos los días vomita a ver también a ver si ya los 11 años o sea a ver ayer en mi casa no teníamos nani y es como que él a propósito como que se sale de su rutina normal y la vida caótica de papás claro entonces ah bueno está lanzó uno por aquí y son así como que y es como que uno dice wow tiene que conocerse literal y el ver y el ver claro eso sí porque eso sería algo muy lindo que Abril vea y diga mira hay algo como yo porque al final uno siempre trata como que de buscar comparar y tratar de encajar y cuando ves a alguien en el que tú perteneces dice wow yo en diciembre le hice un elfo con un tubito y él lo veía y se lo tocaba y lo veía así y decía como yo como yo y es tan bonito lo que es la inclusión y esa es la inclusión que yo creo que que hace falta porque hay hay personas que no tienen idea que esto existe no no claro y no lo entienden y como esto hay mil cosas con una máquina pero existe existe gente que también que hace sus necesidades con una bolsa también y hay que ser empático sí y entender cada historia y que todos somos seres humanos que todo bueno o sea algo tan natural como comer no lo podemos dar por sentado yo no lo doy por sentado el día que mi hijo se traga algo para mí es como que trago sí ella me manda videos lloramos lloramos sí o sea es como que fiesta party ese día es el mejor verdad qué lindo cuando maticó arroz ella maticó arroz hace unos meses ¿ah sí? no arroz ya era una fiesta eso claro y ahí te pone en perspectiva la vida la vida totalmente lo que tú dices el cable a tierra la deja mira mírala por las cosas por las cuales debe celebrar no por tener los 30 millones o por tener el tercer video más viral que son cosas bonitas que nos pasan en la vida pero la verdadera felicitación es gozar de estas cosas y estos detalles ¿qué le diría Juan a un papá que esté en una situación de tener un hijo con una condición médica que está atravesando por ese momento el diagnóstico que esté presente estar porque uno puede estar pero no estar uno puede huir estando ahí pero que esté y esa entrega eso porque es como es duro es duro pero si lo ves con otros ojos es hermoso yo lo veo hermoso yo también he entendido he entendido haberlo así al principio era como que ¿por qué a mi hijo? ¿por qué a mi? ahora no digo gracias por esto que tengo ustedes se preguntarán cómo tenemos nuestro branding tan bello y es gracias a nuestra agencia digital Weplash ellos se encargan de todo si usted quiere mejorar su marca personal o su branding ustedes tienen que contactar a Weplash además tienen una suscripción es decir pagas una mensualidad y ellos se encargan absolutamente de todo no hay mejor manera de vender que con un buen branding así que déjate guiar por los expertos búscalos en instagram arroba Wplash Weplash Juan ¿hay algún desafío en pareja que hayan pasado porque si cuando uno tiene partos y el posparto en situaciones pues entre comillas normales que no son tan desafiantes la pareja sufre me imagino que hacer medical parents pues los desafíos son los mayores a un nuevo modo de vida ya la prioridad ya somos un matrimonio nos amamos con locura pero hay una prioridad en el medio claro si yo tengo que igual que tiene que elegir entre Juan y Abril todos eligen a la esposa y a la esposa pero en este caso creo que elegiría Abril yo me inmolo porque es parte de que Abril es nuestro tesoro entonces esa prioridad la que cambió o sea vivimos los tres a la par yo el amor de mi vida yo soy el amor de la vida de ella pero Abril está en el medio como una prioridad de vida entonces ante cualquier cosa pues siempre es más fuerte todo lo que hay que hacer por ella exacto ¿cuál es el mayor desafío? el mayor desafío hay muchísimos pero el mayor es a ver lograr que Abril cometa o sea supere una prueba más cada día y lograr que Abril se case que Abril se egrese de la universidad son desafíos que no son imposibles Abril se puede casar que ya haga su vida se puede, sí cuando Abril se haga su vida yo le digo adiós ya me puedes llevar lo hicimos lo hicimos ya me puedo ir ese va a ser mi mayor desafío wow Juan de verdad que eres un more than papi estamos súper agradecidas de que hayas venido a compartir esto que es vulnerable que no es fácil hablar ¿no? y que sabes que muchos padres yo lo pasé en mi colegio hay padres que sienten que les da hasta pena sí involucrar o mostrar a sus hijos por el que dirán por no querer enfrentar y tampoco recibir respuestas malas porque no queremos recibir comentarios negativos no queremos que nos hablen mal de que no queremos enfrentar eso con la sociedad entonces muchos padres limitan como y ponen esa barrera y siento que tú al mostrarlo me pareces que das un buen ejemplo de que todos somos diferentes pero a la vez iguales y tenemos las mismas ganas de vivir y eso a mí me fascina soy transparente lidio con algunos comentarios me imagino con el tema por tu culpa está así cosas así pero la mayoría es inspirada y me defiende entonces pero en qué sentido te dicen por tu culpa está así y hago un video con Abril y dicen tú estás maldito por eso o sea gente mala con mala intención sabemos que hay gente mal sí hay gente que hasta se alegra del mal de ni siquiera uno sino de los hijos ve a alguien exitoso y apunta a hacerte daño a ver lo malo de cada imagen pero son más los buenos sí y es un ejército yo creo que me siento mejor ver cuánta gente me defiende que cuánta gente me ataca y no y el tema de porque comentas que Abril no tiene redes sociales pero sí sale a veces en tus videos ¿cómo manejas eso? porque hay gente que me imagino que te jugas y la estás exponiendo qué sé yo sí, sí, claro la expongo trato de no poder exponer tanto a ella hago un boquetrotren un poco de sus superaciones sus días pero Abril no conoce lo que es una red social no sabe lo que es a ella le gusta hacer vlogs ok ella cambia cuando prendo la cámara ah y es una práctica también claro ella es muy tímida cuando prendo cámara pero eso más bien eso es una buena eso es una buena terapia también es medio terapia también y que también se sienta en el mundo de su papá ¿sabes? eso es súper importante entonces cuando por lo menos yo me imagino que cuando te ven tus hijos en el campo de fútbol entrevistando a los jugadores y tal es como que wow estoy en el mundo de mi mamá cuando mis hijos vienen al restaurante es como que se sienten partícipes exacto ella me dio un lugar si Abril me hubiera dicho de chiquitita ¿no? papi ya no like no la saco pero ella disfruta demasiado ver a papá hacerlo y quiere hacerlo con papá no le puedo decir no nena que te van a criticar no no vale que darte del juego claro vamos a participar mi amor princesa y jugamos mira Juan para terminar quiero que nos cuentes un poquito sabemos mucho de ti no tanto de Juan Marcos sino de Juan de Montreal pero me gustaría que me cuentes ¿cómo es Abril? cuéntanos de Abril ¿cómo es Abril? sí ¿cómo es su personalidad? ¿cómo es Abril? Abril es muy me hace bullying muy creativa ay ¿cómo así? sí me hace bullying a mí es creativa ve alguna cosita alguien se cayó se empieza a reír es muy feliz inocente ¿qué más? cuando recibe a alguien por primera vez ella se da cuenta de la energía que tiene esa persona esa persona es que son más sensibles es más sensible a eso si una persona tiene una digamos un buen espíritu como que ella no pierde la timidez habla se le abraza pero si no ella se da cuenta que está así bueno pero está bien es un buen radar es un buen radar para mi casa digo sabes que esta persona no la he invitado más claro no y para tu entorno donde sí me hubiera encantado traerla para que ustedes lo vean claro porque la presencia de ella cambia no sabes quién vamos a invitar a la murder mami a Walky claro pronto y que nos la traigan no ella más linda yo che la cámara engorda es verdad son más flacos todos aquí bueno Juan muchísimas gracias de verdad que te admiramos todos los medical dads porque se habla mucho del papel de mamá porque a la mujer se le está acostumbrada a ver en el rol claro pero el papá siempre no es que el papá es el que está en la oficina trabajando y no hay papás que son all hands y pues merecen merecen todo su mérito sientes que eso ha cambiado o sea a ti esta generación esta generación de papás involucrados es parte de ti lo veías tal vez en tu familia o sientes que eres parte de esa generación que está marcando un nuevo camino creo que hay una nueva generación que se está dando cuenta que hay que estar más presente en el caso mío como soy creador de contenido hice todo lo posible para ganar en casa solventar mi economía y estar presente entonces yo creo que hay muchos padres emprendedores que están empezando a pensar así claro quiero empezar a ganar en casa para estar en casa totalmente y ahora se puede hacer bueno y el que no pueda pues que cuando esté en casa esté presente exacto que o sea que en verdad se involucre porque que lave planche seque no bueno tampoco chica no bueno o que le pague a una persona que va a ir porque yo sé que ustedes se empoderaron muchísimo en estos tiempos pero es por turno no totalmente el que cocina no lava es así o no si yo cocino vos lavas si si pudiera ser como un claro y de vuelta pero si por lo menos yo estoy todo el día con los twins y Nathan llega yo no hago más nada él la tiene que hacer todo es muy partidario esto es como un claro es que está está bien es una repartición equitativa de trabajo o sea por lo menos no te pare tú cuando llega Víctor a la casa después de tú estar una semana sola con los niños hermano no de una desapareces yo llego del podcast a la casa y me toca hacer algo ¿qué te toca hacer? claro porque yo vine claro ya tuviste tu periodo tu periodo tu me time ya lo viviste yo llego ahora a casa después del podcast claro you have to do something o sacar la basura o algo de la casa limpiar la piscina algo te toca hacer es lo más sano para tu matrimonio aquí consejito es lo que tienes que hacer gracias Juan por acompañarnos bueno ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal que tenemos episodios todos los lunes y este mes de junio es dedicado a los Morda and Papies así que tendremos otros papitos por aquí que nos acompañarán y nos contarán el lado de su historia así que bueno nos vemos por allá gracias al Morda and Papies Juan gracias chicos Morda and Papies porque en inglés porque vienen invitados en inglés también también pero es un Spanglish estamos en Morda and Papies claro Papies es es verdad está en el estilo mayamero bueno Chaito bye bye